bienvenidos y bienvenidos a la feria internacional del libro de venezuela 2023 en su edición número 19 recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba filmen y en especial en nuestro canal de youtube como arroba filmen 2023 allí podrán conseguir toda la programación que tenemos preparada para todas y todos ustedes en esta ocasión bueno quiero invitarlos a disfrutar de una agrupación que ya cuenta con 24 años de trayectoria de música perseverancia y belleza esta agrupación se va a presentar bajo la dirección de miguel regalado en la flauta nos estará acompañando rocío navarro y en la percusión mauricio ochoa por favor le pido a todas y todos démosle la bienvenida con un aplauso a la cantora marta dowdyers y su ensamble agridulce entre abrazos de igualdad volveremos al encuentro cada vez que el corazón nos habla de lo por construir vaya forma tan hermosa de vivir vaya forma tan hermosa de vivir vaya forma tan hermosa de vivir la palabra que el corazón como buen instrumento vale ser de los constructores de sueños la poesía esperando 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 de los amorosos que vuelvan para marcharse jamás la canción viene de la lírica del alma se va al camino con destino a alguna plaza a los tiempos a los tiempos los vientos o a la casa hasta que un momento va la masa esa masa esa masa que en silencio a todo pulmón la siente y la canta la canta y la siente la siente y la abraza el amor por los sueños por la patria o el planeta nuestro lema y caminamos a la izquierda vengan todos hagan ruido que se escuche en el mínimo rincón de los países es posible construir por la vida un nuevo mundo es la hora del camino vamos juntos el amor por los sueños por la patria o el planeta nuestro lema y caminamos a la izquierda vengan todos hagan ruido que se escuche en el mínimo rincón de los países es posible construir por la vida un nuevo mundo es la hora del camino vamos juntos va también el horizonte nuestro queridísimo agua salada un ser extraordinario cantautor artesano un artista en toda la extensión de la palabra muchísimas gracias por su presencia por su amabilidad de acompañarnos en el día de hoy vamos con un tema de silvio rodríguez un saludo ... un saludo Gracias. 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 Esta canción que a continuación vamos a cantar es una canción que hace un himno de Víctor Heredia, Razón de Vivir. Y es para nosotros de verdad un orgullo poder tener ese privilegio de tocar esta canción otorgado por el autor Víctor Heredia, nuestro gran cantautor latinoamericano. Gracias. 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 Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que va de su parche solito en nieblas. Gracias. 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 Continuar para recalcar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Sagay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Sagay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro beso de nuestros tigas, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por donde seguir y elegir en todo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Sagay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Sagay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin impedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar lo bello y la luz sin perder el ángel de la luz sin perder el ángel de la luz sin perder el ángel de la luz. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Sagay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Sagay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. por supuesto que no puede faltar nuestra canción emblema nuestra canción bandera nuestro padre cantor nos enseñó a esa canción y a partir de ahí bueno pues se ha convertido en el símbolo principal acompañante principal bandera principal de nuestra agrupación en estos 24 años por qué me piden que cante si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo se han caído doidicas mis estrellas por el suelo a mi cruzita de mayo le puse su florecita pa que me quite este llanto que cantando no se quita ándale muchachos corriendo dale al pisón ándale muchachos corriendo dale al pisón que no pise en tu corazón que no pise en tu corazón la tristeza de mi pueblo la tristeza de mi pueblo será convertida en fuerza para que ella no siga enfermo de conformismo en el alma ándale muchachos ándale muchachos corriendo dale al pisón ándale muchachos corriendo dale al pisón que no pise en tu corazón que no pise en tu corazón la patria es el hombre que no pise en tu corazón la patria es el hombre muchachos la patria es el hombre que no pise en la patria es el hombre que no pise en la patria es el hombre por dónde sale el sol de venezuela por el esequivo No hay dudas de ningún tipo Hace muchos años Que mi patria estaba preñada Y vino Hugo Rafael Chávez Frías A ayudarla a parir Para que se pusiera bonita Y aquí estamos Junto a Maduro Defendiendo nuestra patria Y nuestra soberanía Vamos a esas palmas A mi crucita de mayo Le puse su florecita Pa' que me quite este llanto Que cantando no se quita A mi crucita de mayo Con color de mariposa Que los hombres de mi patria Valgan más que todas las cosas La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre Vamos, seguimos con esa palma Ha sido un placer para nosotros Poder estar aquí en este día La Feria Internacional del Libro Un orgullo Además, formando parte de la celebración de la celebración de nuestros 24 años Como agrupación Como agrupación Muchísimas gracias por su grata presencia Si descansan las costillas Mientras el palo va y viene Y que de cualquier astilla Se puede sacar la cuña Vamos, mi pueblo La Feria Internacional del Libro La Feria Internacional del Libro La Feria Internacional del Libro Tienes que espantar al perro Antes que se eche la miaga Brecha, compañero Ella sopla, viento de agua Tienes que espantar al gringo Antes que se eche la miaga El pueblo que es refranero Canta con su propio rezo Aunque un rosario de penas Lleve guindando en su pecho Y hay que afinar el tino Es decir, la puntería Que aunque diga grosería El pueblo tiene derecho Y no se me ponga recho Pero es la pura verdad Que no hay peor mala palabra Que esa misma sociedad Que la mayor grosería La dice esa sociedad Abre brecha, compañero Que ella sopla, viento de agua Tienes que espantar al gringo Antes que se eche la miaga Abre brecha, compañero Que ella sopla, viento de agua Tienes que espantar al perro Antes que se eche la miaga El pueblo que es refranero Canta con su propio rezo Canta con su propio rezo Aunque un rosario de penas Lleve guindando en su pecho Y hay que afinar el tino Es decir, la puntería Que el que diga grosería El pueblo tiene derecho Y no se le ponga recho Pero es la pura verdad Que no hay peor mala palabra Que esa misma sociedad Que la mayor grosería Que la mayor grosería La dice esa sociedad Muchísimas gracias Abre brecha, compañero Que ella sopla, viento de agua Tienes que espantar al gringo Antes que se eche la miaga Abre brecha, compañero Que ella sopla, viento de agua Tienes que espantar al perro Antes que se eche la miaga Abre brecha, compañero Que ella sopla, viento de agua Tienes que espantar al perro Antes que se eche la miaga Abre brecha, compañero Que ella sopla, viento de agua Tienes que espantar al gringo Antes que se eche la miaga Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, mi amor Gracias ¡Gracias!